No es una noticia agradable, no es por las razones como las que queremos ser tapa de diario, pero bueno, hemos decidido esto a partir de los casos lamentables de Córdoba Capital y además porque nosotros cuando entramos en la etapa 4 nos tomamos algunos permisos, hemos flexibilizado algunas cuestiones que hemos vivido la semana pasada y de las cuales hicimos un mal uso porque, bueno, habíamos permitido algunas caminatas de la gente adulta, de la gente joven y de los niños, habíamos permitido las visitas de las localidades denominadas blancas a la localidad hasta las 19 horas, habíamos permitido la entrada de los proveedores a la localidad, cosa que en la etapa 3 no, y bueno, la verdad que las caminatas se transformaron en juntadas, en los espacios públicos, de tomada de mates, juntadas de festejos de cumpleaños, la gente de otras localidades venía y se quedaba en la localidad, cosa que fuimos evaluando de que nos ponían en riesgo, nos ponían en riesgo porque no se comprendió, entonces, bueno, decidimos volver atrás como yo ya se lo había advertido a la comunidad, y bueno, hoy estamos de nuevo en la etapa 3, donde los proveedores tienen que quedarse fuera del ejido urbano, donde se realiza la desinfección de la mercadería y después nuestros comerciantes van hasta ese lugar a buscar las mercaderías. Las caminatas no se van a hacer, solamente se van a hacer los fines de semana, con solamente dos horas, desde las 15 a las 17, y bueno, y las localidades vecinas no entran a la localidad. Intendente, ¿a qué cree usted que falló cuando usted flexibiliza y la gente no toma conciencia y hace lo que usted está contando? ¿Qué cree que fue que falló? ¿Que la gente por ahí no tomó conciencia de esto? Yo lo que creo es que, bueno, nuestra mente es muy compleja, nosotros los seres humanos somos muy complejos, y es cierto que 60 días llevamos de cuarentena, que ya es sesentena, no es cuarentena, y bueno, eso produce en nuestra psiquis cuestiones complejas, y que bueno, cuando tenemos la oportunidad de salir, por ahí no controlamos los impulsos, no racionalizamos la situación, y bueno, y además esta es una situación extraordinaria, que nos cuesta a nosotros, nos cuesta como seres humanos, saber o ser conscientes de que un bicho insignificante, un virus que no se ve, microscópico, nos amenaza a tal punto de que se ha llevado la vida de casi medio millón de personas en el mundo. Exactamente. Parece que nos cuesta pensar eso, distinto sería, como le decía ayer yo a mi gente, distinto sería saber que si nosotros abrimos la puerta y salimos afuera, hay un enemigo con un fusil apuntándonos. Eso sería distinto, porque nosotros lo vemos. Claro, claro, sí. Y aquello que no vemos parece que no existe, y sí existe. Lamentablemente. Exactamente. ¿Qué repercusión tuvo en sus vecinos esta decisión suya? Bueno, Roque, la verdad que siempre me ha tocado tomar decisiones donde el 70% de la población me apoyaba, y este no fue el caso, porque resulta que el 70% de la población cumplía los protocolos, y ha tenido que volver a la etapa 3 por un 30% que no lo cumplía. Entonces, el consenso de la medida es, bueno, discutido. La gente me cuestiona, no quiere pagar consecuencias de la gente que no cumplió, y bueno, pero la verdad que yo tengo que seguir adelante con esto, porque me toca esta responsabilidad, y lo primero es la salud. Y a partir de allí, podremos discutir cualquier otra cuestión. Claro, justamente ya apuntaba mi pregunta, no más allá de las críticas, y bueno, porque a nadie le gusta que lo encierren o que se vuelva atrás con esta medida, pero prima la salud, y creo que usted lo ha hecho. Y sí, y sí, lamentablemente, hoy día nuestra gestión está centrada en esto desde el momento cero, en decir, nosotros somos una localidad pequeña, y tenemos que tomar todas las medidas necesarias, todos los recaudos necesarios, y cumplir todos los protocolos, porque si este virus penetra en nuestra localidad, hace realmente estragos. Entonces, tenemos que ser exhaustivos en los controles, porque sí tenemos una vacuna, y es esta, estar adentro, circular lo menos posible. Sabemos cómo se contagia, sabemos cómo prevenirlo, entonces, bueno, razonemos sobre esta cuestión, y tratemos de soportar el encierro, porque peor va a ser estar, como le digo muchas veces, estar esperando un respirador en Río Cuarto, porque a nosotros nos toca atendernos en Río Cuarto, y si la pandemia se expande, a nosotros nos va a tocar un respirador en última instancia, porque primero se va a atender la gente de Río Cuarto, como es lógico y obvio. Seguramente. Entonces, esperar dentro de nuestra casa, mirando televisión, no puede resultarnos tan complejo, o tan difícil, como será esperar un respirador en un hospital en Río Cuarto. Y además le toma un compromiso, recién asume, asumió en diciembre, pocos meses, y apareció esto, donde por ahí los proyectos que tenía en vista, tuvo que cambiar rápidamente todo lo que tenían programado, para el año. Y todo, Roque, todo, 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 porque yo estoy 18 horas por día abocada a esta situación, y no es que, así como dicen varios, que los intendentes, o el gobernador, o el presidente, se enamoran de la cuarentena, no es así, yo odio la cuarentena, porque la verdad que tengo un montón de proyectos que le había prometido a mi gente para poder ejecutar, y solo estamos esperando que esto calme, y que esto pase, porque tenemos mucho para ofrecerle a la comunidad. Ojalá se revierta, y en otra oportunidad que tengamos alguna nota, tengamos que hablar de esos proyectos que usted menciona. Ojalá, Roque, ojalá así sea, y bueno, pedirle a toda la comunidad que sigamos aguantando, que sigamos permaneciendo sanos, y que confiemos en que esto va a pasar y que será un mal recuerdo.